Hola a todos y bienvenidos. En este tutorial vamos a ver cómo aplicar estilos con LibreOffice. Bien, cuando tenemos un documento nuevo y queremos organizarlo, es conveniente hacerlo en una serie de secciones. Normalmente, para identificar los elementos de una sección, ponemos un encabezado. Si lo hacemos de manera correcta, conseguiremos separar lo que es la estructura del documento, es decir, el número de encabezados que tengamos y su nivel, de lo que es el aspecto visual. Tradicionalmente, cuando vamos a poner un encabezado, ponemos aquí, por ejemplo, el primer título y luego a continuación ponemos un párrafo. Luego a lo mejor añadimos un segundo título y ponemos un nuevo párrafo. Tradicionalmente, lo que hacemos, como decía, es marcar el texto, poner a lo mejor un tamaño de letra más grande, ponerlo en negrita o incluso cambiarle el color. De esta manera, hemos aplicado lo que se llama un formato directo, específico para ese texto. Si queremos aplicarlo en este otro título para que sean iguales, deberíamos volver a aplicar los estilos de manera manual o bien copiar el formato con el icono que tenemos aquí de la brocha. Hacemos un doble clic y marcamos aquí, de manera que aplicamos el mismo formato en los dos sitios. El problema lo tenemos cuando, por ejemplo, queremos hacer un cambio. Si queremos hacer un cambio, por ejemplo, cambiar el color, vemos que hacemos un cambio en un sitio y tendríamos que hacerlo en el otro sitio. Es decir, esto no es práctico si tenemos un documento con cierta longitud. Frente a esto, lo que podemos hacer es aplicar estilos centralizados. Aquí en el apartado de estilo, perdón, en el apartado de ver, tenemos la opción estilos, que también se accede con la tecla F11. Aquí tenemos la opción. En esta ventana aparecen todos los estilos centralizados a nivel de documento. Para organizar esto de mejor manera, podemos hacer lo siguiente. En primer lugar, seleccionamos el texto que hemos modificado antes, pulsamos botón derecho y le decimos limpiar formato directo. De esta manera, eliminamos el formato específico que hayamos puesto. Limpiar formato directo. Y ahora lo que hacemos es, de alguna manera, resaltar estos párrafos para que queden marcados como, dentro de un esquema del documento, digamos que almacenan la información de que son un encabezado de un determinado nivel. Esto lo podemos hacer con los estilos que tenemos aquí. Vemos aquí que tenemos estilos de párrafo, de carácter, de marco, de página, de lista y de tabla. Nos vamos a centrar en los estilos de párrafo. Aquí tenemos un montón de estilos de párrafo predefinidos que podemos utilizar. Como vemos, son muchos. Y vemos que aquí abajo tenemos los de título. Si utilizamos los estilos de título, podemos crear la jerarquía que comentábamos dentro del documento. Entonces, si tenemos una sección primera y pulsamos doble clic en título 1, veremos que se le ha aplicado el estilo título 1. Vemos que aumenta el tamaño y demás. Si nos fijamos aquí arriba, en la parte izquierda, también aparece título 1. Es decir, aquí también podemos seleccionar el estilo. Vamos a hacerlo así ahora. Nos posicionamos en este párrafo. Vemos aquí que pone estilo de párrafo predeterminado y podemos cambiar y marcar título 1. De esta manera vemos que aquí se ha puesto también que los dos encabezados tienen asignado un nivel título 1. ¿De acuerdo? Aquí pondríamos el texto en cuestión de nuestro trabajo. Esto tiene una serie de ventajas. Por ejemplo, si queremos cambiar la apariencia visual de manera que queramos que tenga un color rojo, por ejemplo, y un tamaño de texto algo más grande, por ejemplo, 22 o 24, lo que hacemos es modificar solamente uno de ellos. Como vemos, hemos cambiado tamaño de letra 24, color rojo. Y lo que hacemos ahora va a ser actualizar el estilo de los títulos 1 para que coincida con esto. Entonces, si seleccionamos y venimos aquí, marcamos título 1, en este botón de aquí de la derecha, acciones de estilos, vemos que aparece actualizar estilo seleccionado. Si le damos a actualizar estilo seleccionado, todos los elementos marcados con título 1 recibirán el formato que hayamos puesto para este. Vamos a ver si es verdad. Le damos a actualizar y vemos que automáticamente todos, el otro que teníamos aquí, también asignado título 1, recibe el formato que hayamos puesto aquí. Esto se aplica para cualquier cosa. Por ejemplo, podemos poner un borde. Si queremos ponerlo, por ejemplo, dentro del párrafo podemos modificar estilo. Y aquí en el área de bordes podemos ponerle, por ejemplo, un borde inferior. Le damos a aplicar, le damos a aceptar y vemos que automáticamente todos los estilos han actualizado. Bien, esto podemos hacer con cualquier elemento de la jerarquía. Es decir, a lo mejor tenemos aquí el pequeño texto, por ejemplo, capítulo 1, aquí ponemos capítulo 2 y a lo mejor luego aquí tenemos, por ejemplo, alguna subsección. Entonces podemos poner sección 1 del capítulo 1. Tenemos un texto y luego tenemos sección 2 del capítulo 1, por ejemplo. Las secciones dentro, digamos, de los capítulos, puesto que el capítulo 1 se ha marcado con un título 1, un tipo de estilo título 1, las subsecciones se marcarían con la opción título 2. Entonces, si marcamos la sección, el título de la sección como título 2 y la otra de la misma manera, pues ahí tendríamos un nuevo nivel de la jerarquía. Es decir, tendríamos un capítulo 1 dividido en dos secciones. Aquí pondríamos el texto de la sección del capítulo 1, de la sección 1. Y aquí tendríamos el texto de la sección 2 del capítulo 1. De la misma manera, si no nos gusta este estilo, queremos, por ejemplo, poner el mismo color rojo, el tamaño de letra va más o menos bien, pues bien, seleccionamos título 2 y o bien con el botón, mejor dicho, con este botón de aquí arriba, con la flechita, actualizar estilo seleccionado, y vemos que automáticamente todos los elementos marcados como título 2 reciben ese formato. Esto tiene una ventaja adicional, que es que cuando utilizamos estos esquemas de organización del texto, podemos generar índices automáticos. Si, por ejemplo, quisiéramos generar un índice aquí arriba, seleccionamos aquí, damos un salto de línea con el Enter, aquí en vez de poner título lo vamos a dejar en estilo predeterminado, y aquí podemos darle a insertar una tabla de contenido. En menú de insertar, aquí donde pone sumario e índice, podemos poner sumario, índice o bibliografía. Le damos al botón y podemos poner aquí un sumario. Aquí vemos que tenemos una posible personalización, vemos ahí cómo quedaría, y si le damos a aceptar, vemos que automáticamente se nos ha creado una entrada de índice automática. Capítulo 1 con sus subsecciones. Si luego añadimos otra sección, por ejemplo, sección 3 del capítulo 1, con su texto, la marcamos como tal, esta sería una sección dentro del capítulo, con lo cual sería un nivel 2, ahí lo tenemos. Si venimos aquí arriba y le decimos botón derecho actualizar, actualizar índice, ahí lo tenemos, veremos que automáticamente nos aparece el índice, la nueva entrada. Vemos también que nos aparece el número de página, si por lo que sea esto lo cambiamos, hacemos un salto de página presionando control enter, nos lo llevamos a la página 2, y venimos aquí arriba y decimos actualizar, vemos que efectivamente la sección 2 se ha ido a la página 2, y la sección 3 a la página 2, y el capítulo 2 a la página 2. Efectivamente todo eso está aquí. De esta manera tenemos centralizados los estilos, y tenemos el documento organizado por una jerarquía. Hemos separado lo que es la estructura del documento, secciones, subsecciones, etcétera, etcétera, de la presentación visual. En un momento dado queremos cambiar el color, como hemos dicho, el tamaño, el tipo de letra, lo que queramos, ponemos ahora un verde, y vemos ahí que tenemos el segundo capítulo, si le decimos actualizar estilo seleccionado, veremos que todas las entradas que tengamos, perdón, vale, ahora creo que sí que le he dado, no me lo ha cogido, vale, ahora sí, no sé, se ve que había un pequeñito fallo, pero bueno, al aplicar el mismo estilo, veremos que recibe los mismos estilos. Es decir, da igual que tengamos una sección o mil, en cuanto hagamos el cambio en una de ellas, veremos que se propaga al resto. Ahí lo tenemos otra vez funcionando. Tenemos la ventaja adicional de generar la tabla de contenido automática y la organización. Por último, también tenemos una pequeña ventaja, voy a quitar el salto de línea para que aparezca aquí todo, que es la siguiente. Si yo quiero marcar la numeración, por ejemplo, que aparezca, capítulo 1, que aparezca con una numeración, 1, 2, etcétera, si me pongo aquí en el título y presiono en el botón de numeración de lista numerada, veremos que automáticamente me enumera todos los capítulos que tenga, todas las secciones título 1 que tenga. Entonces, si por ejemplo aquí me he equivocado y este era el 3 y yo tengo que introducir aquí un capítulo 2, vemos que directamente si yo marco aquí esto como un título nivel 1, vemos que automáticamente aquí este dato se actualiza el número 3. Es decir, no tengo que hacer el cambio manual, sino que directamente se actualiza. Como vemos, la numeración va a nivel de jerarquía, en este caso de nivel 1, título 1. Vemos que cambian los capítulos. Si queremos aplicar la numeración a las subsecciones, lo mismo, marcamos otra vez el botón de lista numerada y vemos que nos aparece la numeración automática de las subsecciones. En cuanto añadamos otra o pongamos una entre medias, veremos que se numerará de acuerdo con el esquema de numeración que tengamos seleccionado. Es una buena idea organizar los documentos de esta manera. Es decir, aplicando los estilos, sobre todo estos de aquí, los 1, 2 y 3, porque están relacionados con las tablas de contenidos automáticas y nos permite hacer una gestión del aspecto visual de manera automática para todos. Un simple cambio en uno de ellos se traduciría en un cambio automático para todos. De esta manera, el mantenimiento del documento es mucho más cómodo. Con esto terminaríamos este videotutorial. Un saludo.